Lo que aquí hubo fue la realidad de lo que ha pasado con la tierra en Colombia. Despojaron el campesinado asesinando y regando esta tierra de sangre. Y ahí si no hay escándalo pues, eso sí, no importa. ¿Qué pasó con la tierra de la gente de aquí? Y después de la masacre fueron despojando y despojando y desalojando y desalojando los hombres de negro. Hombres de negro que estaban aliados con funcionarios públicos armados. Y que seguían, que seguían las órdenes de quienes se iban a quedar con la tierra. Una maquinaria que no solamente ocurrió aquí, ni solo en los montes de María, sino en todo el Caribe colombiano. Sobre millones de hectáreas, sobre millones de personas, millones de gente humilde a la que sacaron a punta de sangre y de masacre. Para acaparar la tierra. En eso no hay escándalo. En eso no aparece entonces la discusión pública. ¿Quiénes se quedaron con la tierra? Poco a poco, a través de los años, de las luchas, de los esfuerzos, de los miedos. De las valentías de muchas mujeres, de muchos hombres, de jóvenes que no se dejaron a callar. De dirigentes. Porque a mí me tocó hacer el debate de las masacres de los Montes de María en el Congreso de la República. Y descubrir que quienes ordenaban los asesinatos, como en el caso de Macayepo, no lejos de aquí, eran senadores de la República. Aún están presos. Aún están presos. Votaban las leyes por la mañana. Y por las noches llegaban a ser las listas de los que iban a asesinar después. La triste realidad de un país que obviamente tenemos que superar pacíficamente. He puesto como horizonte la reconciliación. Un acuerdo nacional, he dicho. Pero un acuerdo nacional no es que las víctimas se arrodillan. Un acuerdo nacional no es que el pueblo humilde entonces se pone a implorar limosna. No. Acá se necesita la indemnización. La reparación. Aquí tiene que haber otra actitud. Miren lo que ha pasado a través de estas décadas después de la masacre del Salado. Entonces, la gran empresa amiga del gobierno, la gran empresa privada amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos. ¿De quién es Argos? Del mismo dueño del colombiano, ¿no? Creo yo, periódico del grupo empresarial antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre. No sabemos de eso. Pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos. Y hubo algún, igual que hoy nos acusan de expropiadores, alguien en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso, de los partidos políticos o de los gobernantes locales y nacionales. Entonces, ¿acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos? ¿Esa expropiación sí no vale? Bueno, pasaron los años y los procesos judiciales, 22 acabo de escuchar. Hasta que los jueces decidieron justicia. Y decidieron que debía restituirse la tierra que se le había quitado a los campesinos y campesinas. Hoy ni siquiera estamos entregando esa tierra. ¿Cuándo fue la masacre de Salado? Año 2000, hace 23 años. Mi amigo Samuel ya está en una clínica. ¿Cuántas campesinas y cuántos campesinos han muerto, entre tanto? ¿Cómo yo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas, si los procesos judiciales duran más que la vida de la persona, que de la vida de la víctima? ¿Cómo se puede decir que en Colombia hay justicia, entonces, cuando es expedida la sentencia, pasan 10 años, por ejemplo, en una gaveta de una de las oficinas de la entidad que usted hoy dirige, y el director de esa oficina, el director de la entidad y el presidente de la república no hacen, a pesar de que la sentencia está expedida, que se le devuelva la tierra al campesino? Es más injusto el presidente de la república que por omisión, por pereza, o porque no le da la gana entregar la tierra al campesinado, se queda en silencio y no ordena a sus empleados que la tierra, una vez que el juez dijo que le pertenece a una humilde familia campesina, debe devolvérsela a la humilde familia campesina. Pero ahí no tenemos, ahí sí, no aparece la ancha prensa denunciando el hecho, el crimen. Y entonces se nos hostiga, porque queremos mecanismos más expeditos. ¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes, dos meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación exprés? Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieron antes de tener el título. Las sentencias judiciales duraran diez años en las gavetas de los funcionarios públicos, porque simplemente cómplices del desalojo violento no querían la restitución de las víctimas. ¿Qué diferencia cuando un gobierno propone es agilizar los trámites para que la gente viva pueda ser resarcida de la injusticia con los gobiernos que decidieron congelar y hacer tristas los procesos de paz y condenar a la gente humilde al hambre, a la penuria, y a sus hijos y a sus hijas quizás a la muerte o a la prostitución? Es un país de injusticias. Indudablemente es un país que uno puede comprender no solo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, por el enorme acumulado de codicias que, por ejemplo, en una empresa como Argos, se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado. Que perdía a Argos por entregar las tierras hace 10 años, de buena voluntad, sin presión, se equivocó, a lo mejor pensó de buena fe, como dicen ahora, que la tierra no tenía sangre regada y que podía obtenerla. Pero apenas se dio cuenta, apenas los indicios y las denuncias empezaron a aparecer, porque estos empresarios y grandes ejecutivos que andan en avión y en jet privado no fueron capaces de devolver la tierra. Era como si le quitaran tres pelos a un pecado, como dicen ahora. La codicia lo impidió. Lo que impidió fue un enorme egoísmo social. ¿Cómo vamos a devolver esas tierras allá a esos campesinos de alpargata, costeños y caribeños? A esas campesinas que bailan las gaitas y los porros. Les parecía que eso era humillarse. Les parecía que el pueblo debía mantenerse como antaño los esclavos y los siervos. Así no se puede hacer la paz. Esto que ha pasado aquí, desde lo más horrible y terrorífico, hasta estos episodios donde las sentencias judiciales duran guardadas una década y se mueve el campesino y no llega la sentencia, que ya está expedida. Todos esos funcionarios que han guardado esas sentencias, señor director, han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia. Y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación para que no vuelva a ocurrir. Y le solicito a los jueces de tierras ahora, que se llaman, a la jurisdicción agraria, a la restitución de tierras, que no importa cuánto dinero tengamos que poner del presupuesto, yo soy el responsable de eso. Que tenemos que multiplicarlo por 10, por 50 el número de jueces, hagámoslo para que pueda haber justicia en la tierra colombiana. Porque al haber justicia en la tierra colombiana, habrá paz. La justicia es la antesala de la paz. Igual que la injusticia y la desigualdad es la antesala de la violencia. Así que un camino de paz se abre es a través de la justicia. Hoy aquí vemos lo que pasó con un grupo privado. Ahora, después de 22 sentencias en contra, de no sé cuánta plata gastada en abogados de ellos, caros, carísimos, y de cuánto sudor y lágrima gastada por ustedes, entonces sí, como resarciendo el daño reputacional de su nombre como empresa, nos regalan una tierra. Nos donan. donan, pero no las de las 22 sentencias. Y aún faltan 13 más de otros particulares que se quedaron con la tierra. ¿Cuándo terminará de haber justicia en los Montes de María? Yo me pregunto. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz.